Cuatro cadáveres con impactos de bala fueron hallados el lunes en una de las principales carreteras que dan acceso a la Ciudad de México. La Policía Federal acudió a atender el hecho. Según reportes preliminares, se encontraron casquillos percutidos calibre .9 milímetros. El hallazgo se hizo en el kilómetro 38 de la carretera México-Toluca en el Estado de México. El área conocida como La Marquesa es una zona boscosa y un popular destino de fin de semana para las familias capitalinas, donde se realizan días de campo y montañismo.